Hola, soy Juanpa. Como saben, ya llevo un buen rato poniendo a prueba las capacidades de mi cuerpo. Pero ahora es momento de enfrentar el reto más grande de todos. Cocinar. Voy a requerir la ayuda de los mejores chefs del país y más allá. ¿Qué vamos a cocinar? Lo primero que vamos a trabajar es con esta herramienta. Le voy a dar machine, chef. Muy bien, papá. Sarandéalo, sarandéa el fertengo y pa' que tal se distribuye. Ay, a mi madre. Me quemé, me quemé, me quemé. Bienvenido a la cocina de verdad en la que uno se quema. Juanpa está sudando, ¿eh? Dios mío, esto es lo más difícil que he hecho en mi vida. Es nada más, es nada más este meneo. ¿Qué estás haciendo? ¡Explosión, chef! Como si estuvieras bailando. ¡Sí! ¡Es tal! ¡No! Tienen que volver a empezar. ¡Caos en la cocina! ¿Ya estás llorando? ¡Ánimo! 3, 2, 1. ¿Estás nervioso? Sí. Ah, miren la cara, miren la cara, el pinche. Gran trabajo, hermano. ¡Ay, que se muera! ¡Salud! ¡Salud!